Que linda esta la mañana en que vengo a saludar Malpecha, que no se llegue mi día, que no se pase pero hoy me siento feliz Eso es lo más importante, celebran los mis sesentas Que Dios quiso regalarme Cuando yo tenía mi madre, mi vida era diferente, los años me los contó Hasta que cumplí los veinte, ahí me perdió la cuenta Porque su hue estaba ausente El llegar a los sesenta, eso es un gran privilegio Que los llegues con salud, y que te sientas contento Poder partir tu pastel, brindar en ese momento El ayer es historia, el futuro es incierto Solo nos queda disfrutar los sesenta en el presente Amigos, Jesús Mazorro, saludos Esta canción que yo canto ¿Por qué? Porque la puedo cantar, pa' que se acuerden de mí Los que van a celebrar el día de su cumpleaños También la puedo cantar También la puedo cantar Y si que me va a celebrar el día de su cumpleaños Que no se llegue mi día, que no se pase pero hoy me siento feliz Eso es lo más importante, celebran los mis sesentas Que Dios hizo regalarte